3 de mayo, día de la Santa Cruz. El cronista de la ciudad, Juan Cristóz Tomo Estrada, nos da a conocer el por qué se festeja ese día. Un día tan especial, que por aquel entonces, en el año 300 después de Cristo, encuentran la cruz donde fue crucificado Cristo en el Monte Calvario. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede informar sobre el día 3 de mayo? ¿Cómo y por qué se festeja? Sí, es una tradición que nos marca que la Santa... Para conmemorar el hallazgo de la Santa Cruz, hecha por Santa Elena de la Cruz, nacida en el año 272 y muerta en el año 80. En el año 327. Esta señora, María de la Cruz, encontró la cruz allá en el Calvario, en este año que te acabo de mencionar. Por eso el 3 de mayo se festeja. Esta fiesta llegó a Roma, de Roma llegó a España, y de España nos la trajeron los franciscanos. Y aquí en México se inició en 1528 por Renan Cortés. Y actualmente también se festeja a los albañiles, los trabajadores de la construcción. ¿Por qué, señor, los albañiles? Porque anteriormente allá en México a los aguadores andaban repartiendo el agua y resulta que un 3 de mayo se terminó el agua en esta región y entonces abocaron a la cruz que para que les surtiera el agua de todas las fuentes del Distrito Federal. Es más bien una leyenda. Y ha trascendido a través del tiempo, entonces, el 3 de mayo, porque Santa Elena de la Cruz, hermano del emperador Constantino el Grande, encontró la cruz allá en Jerusalén. Y le presentaron tres cruces, las de los dos, San Dimas y Gestas, y la de él. Y entonces, quedan con la cruz de Dimas y nada. Se antiguaban allí, y luego se antiguaban la otra de Gestas y nada. Y que le bendicen la central, y esa era la de Cristo. Entonces, por eso, Santa Elena se trajo algunas reliquias, parte de la cruz de Jerusalén. Maestro, y entonces los albañiles, ¿por qué festejan la Santa Cruz en especial ellos? Porque en México, un día de la Santa Cruz, tuvieron problemas allí por surtir el agua. Y después pasó, ya los aguadores ya no hicieron caso, y empezaron los albañiles a arreglar las fuentes. Y fue un 3 de mayo. Entonces, por eso, también se festeja el 3 de mayo. Asimismo, el cronista de la ciudad, dio a conocer el por qué, desde cuándo se venera el 3 de mayo, aquí en Taxco, y también, aquí, la historia de este Cerro de la Misión. Da a conocer, desde cuándo y cómo. Reconoció la importancia de nuestras tradiciones y costumbres, para darlas a conocer, dado que Taxco es un pueblo mágico. Y de esta manera, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, se festeja aquí en Taxco. ¡Gracias! ¡Gracias!